que la que hay mi gente del youtube clan sean bienvenidos una vez más una entrevista super picante picante o aclarato no es picante hoy tenemos a como es tu nombre jenny tenemos a jenny es la hermana de honguito wa ella vio la real la real supuestamente aquí hay un lío aquí dice que el otro es falso vamos a ver si tú eres la real vamos a ver quién tiene la realidad ella vio nuestra entrevista y se comunicó con nosotros me iré siendo el honguito ese es un falsante ese más falsante que aventura es romero bueno bueno pues yo sé ven para que tú de la declaración apropiada tú me entiendes y tú pongas claro a la gente a que tú te dedicas primeramente a nada aquí como nada y no está parada en los estudios está verdad en el que grado está más o menos segundo segundo falta poco está pandera de la vaina pero tú tú te entra tu clase o en tus son y tu vaina no 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 estás cogiendo clase y por qué se le hace incómodo que está muy incómodo el profesor no me ayuda no diga la escuela no lo caliente pero tú no te hacen tu grupo y tu vaina para que tú te manda tu clases por ahí tú tú entras a instagram con el celular verdad claro ella vio la entrevista y vino a aclarar todo entra menos la zoom para pasar a clase classroom no entra pero ya cuando todos vuelvan la normalidad tú volver a tu escuela porque una mujer bruta no tiene que terminar tu escuela es lo correcto terminar sus estudios entonces aparte de estudiar cuáles son tus sueños o sea en la vida antes de empezar porque eso está esperando el chime pero vamos a empezar y cuáles son tus sueños en la vida y seguir mi carrera estudiar derecho estudiar derecho no te doble así mismo estudiar derecho no te llama la atención de la fama qué es lo que te llama de eso de la carrera de derecho pero no te llama nada la atención porque hay mucha gente que se meten a estudiar derecho porque le gusta leer muchas historias muchas cosas raras no te gusta nada de eso no te gusta mucho leer es explicar claro pero tú sabes que el derecho no solo mete gente presa no sé que tiene que pasar por varios hay muchas ramas de derechos la rama de fiscal fiscal juez todo eso te gusta los bienes raíces también muchas mi mamá es lo que hace mi mamá de bienes raíces es su área aquí la casa y la propiedad para farandulero de la cárcel ya tú sabes ya tú sabes bueno entonces vamos a entrar en materia tú eres hermana de honguito guá sí cuál es el nombre real de honguito elvin manuel elvin manuel en este caso que él tenía un facebook se llamaba ariel tan tan él empezó con uno que se llamaba sofoque kin ariel tan tan y el menor tanto lo tan 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 no sé sé Hay que preguntarle a él. Tan, tan o tan, tan. ¿Cómo es? Ey, ey, ey. Moreno, ¿qué pasa? ¿Y si lo hacía o cantar? No, tú sabes que esos son los... Esos son coros, un coro. Coritos. Todo y vuelve a un mundo. Ahora, recuérdate también que se existía en Facebook, habían su coro, el carajito. Ah, sí, sí. Los famositos, la vaina, tú sabes, los soniditos y la vaina. ¿A cuál coro tú pertenecías? Bueno, yo me llamaba la morenita King con como con treo. Morenita King, oye. La morenita King. Morenita King. Sí, me de Queen era King. Ok, la morenita es rey, oye. La morenita es rey. Oye, ¿cómo ve la suerte? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que tú viste que te molestó de la entrevista que nosotros hicimos? Bueno, que él dijo que él era, que vivía con su papá y que mi hermano vivía con su mamá, haciendo mentiras. Porque el papá de él murió. Ok, ¿y el papá de un hito falleció? Sí. ¿Hace qué tiempo falleció el papá? No, él no lo llegó a conocer. ¿No lo llegó a conocer? Que yo sepa, ¿no? Entonces, ustedes son hermanos de madre. De madre. ¿Se criaron juntos ustedes? Sí. Aclárala a la gente, porque la gente así mismo, como dudaron del otro, van a dudar de ti. ¿Qué avala que tú seas la real hermana? Di unos códigos que tal vez la gente sepa por ahí, o algo que la gente diga, diablo, si esa es. Porque en verdad, en verdad, de boca cualquiera, hasta yo soy hermano de un guito. Vamos a hablar claro, ¿eh? Un guito de mi hermano. Sí. De boca. Claro, porque demuestra a esa gente, porque el otro se lo comió en vivo y uno cogió cola sin saber. La gente son malos y la gente no cree que este hermano de Sech no lo cree, porque no, somos gordos los dos y morelos. ¿Qué? 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 Ya, ya, cándale. Tú te criaste con tu mamá, la verdad. Un guito se crió con una tía. Sí, pero es su madre, porque fue ella que lo crió. Ok, la tía lo crió desde niño. Desde que nació, desde que nació, sí. ¿Qué motivó a que él se crie con tu tía y no con su mamá, entonces? Porque mi mamá lo tuvo muy joven y mi tía no podía dar hijos, y mi mamá se lo dio a ella para que ella lo criara. O sea, un guito el más viejo de, 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 ¿cuántos hermanos son ustedes? No, nosotros el más somos tres. Son tres. Sí. ¿Y cómo es tu relación con un guito? Antes era bien. Ahora no, porque después que él cogió su fama, él cree que el dinero no se acaba. ¿Cómo? ¿Tiene aceite? Claro, porque antes él y yo parábamos juntos. No todos los días, como dije, sino, por ejemplo, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Y después que él tuvo lo que tuvo, ya él no busca a su familia. ¿Y con los demás familiares cómo él se porta? Igual. ¿Igual? No, tampoco, sí. ¿Alguna...? ¿No dedica tiempo, no visita a la familia? Nada de eso. No. ¿Tú no crees que sea porque no tiene el tiempo? O sea, que el artistaje es algo difícil. Todos tigres están ligados. Pero yo, por lo menos, una llamada no te pesa. La doble. Una llamada. O sea, ¿él lo visita a tu mamá? No. Ni chatean, ni hablan por WhatsApp, nada de eso. Nada. ¿Tú lo tienes en WhatsApp, el real? ¿Tú lo tienes? ¿Déjame verlo? ¿Bloqueado o qué? Sí, porque a mí nadie me va a engañar ya. Déjame verlo, déjame verlo. Sí, porque estoy... Estoy de parte del fanático ya, eh. Estoy de parte del fanático. No soy del circo como ustedes. Oye, oye... Oye, alín David. Déjate, es deshacatado ya. pasó algún conflicto entre la familia que motivó a que él se alejara así porque está medio raro siempre hay un problema por medio bueno que te puedo decir no porque él simplemente sabe decir que cuando él no tenía nada nadie lo buscaba y ahora que él tiene todo todo el mundo lo busca y cómo llegó a tener esa fama de tu punto de vista pero como tú crees que le llegó a su artista pudo escalar hasta llegar a donde está ahora mismo que no sé por qué trabajaba así no sé por siempre haciendo el ambiente con cuáles con un químico químico él era como asistente de químico primero un químico bueno supuestamente él sí con blas jonas point también que es que hace algo que me voy a que que desempeñaba en el tipo de ríos como como hacía con roche cuando viene a ver así que andaba para arriba entonces porque se fue el químico como fuese ese salto químico roche ya tú ya tú no estaba ahí en ese entonces yo iba así cuando él trabajaba de delivery o no estaba en ese momento yo iba con mi mamá pero yo iba no me trabajaba lleva todos los fines de semana y me quedaba ya me quedaba al lado de él como como él se porta con tu madre es que no tiene mucha conexión no sé en él no le no la llama el otro charlatán estaba aquí decía que él iba allá pero nunca lo veía supuestamente le llevaba a cuartos de que la mamá exactamente tú acabas de decir que el papá de un hito falleció pero dijo que no que aunque está con su papá mira si se para no engañó a todos y los y los suscriptores ahí defendiéndolo hay hombre de alguna oportunidad finalmente o dejamos esto aquí ya porque yo estoy confundido yo no sé cuál es el hermano realmente el mismo tiene que estar confundido cuál es el hermano soy yo mi propio hermano soy yo mi propio hermano soy yo guillado cuando viene a venir el mismo soy yo el hermano de un hito no porque ella es la isabelita todo el mundo conoce a la que lo crió como su madre porque ella fue que lo crió él tuvo todo el tiempo con ella pero yo decidí que él está dolido entonces porque se lo dieron a la tía de pequeño está dolido ahora cuando está crecido en su fama él siente como que lo están buscando ahora porque ella es famoso tú no crees que eso entonces siempre siempre lo buscaba siempre lo iba lo venía si tenía que llevarle algo se lo llevaba y todo hay una fotografía donde se ve a un hito pequeño y eso es el otro que sale en la fotografía se lo vamos a mostrar así a la gente para que están unos cumpleaños desde que tenía un hito más o menos como dos 13 o 12 como 13 y tú como 11 12 me llevo un año y un año y medio porque entonces como era un hito cuando pequeño si el ambiente lo dan choca muchos problemas y la problema que es raro se sabe problemático y gracias a dios que cambio cuando cambio no se ve así en las redes no se ve así no se ve así a ti no tú no temes que se vaya aquí ya un grito tu mamá y vaina pues es que no se pueden que ya porque simplemente estoy diciendo la realidad lo que él no se puede tapar con lo que quiere realmente ahora que él vuelva a buscarlo como antes como familia que tú buscas detrás de todo lo que él siente si él siente busca su familia que la busque si él no sienta nada que no busque a nada mira ese es tu cámara vamos a suponer que ese honguito que tú le dirías bueno que el dinero se va y la familia se queda y a pesar de todo cuando tú tengo un problema el dinero no te lo va a resolver porque si él está en un hospital díme tú hablo de hospital cómo fue la situación cuando él estuvo en el hospital nosotros fuimos por allá nosotros fuimos tú sabes apoyo de solidario y eso muchos medios también fueron como cómo fue esa situación mira yo ese día un día antes yo amanecí en la avenida españa con mi prima y todo y yo le dije a ella nunca mi hermano y al otro día que me levanté no estaba ahí me tiraron que le hubiera pasado un accidente yo fui se lo dije a mi mamá corriendo y de allá salimos como a las ocho de la mañana para santiago y allá sucedió todo normal y me encontré con nudito también allá que no me deja mentir que él sabe que él me vio que es modito que ese muy él trabaja en el movimiento paralelo se llama nudito si no me equivoco por ahí la relación de ustedes estaba bien cuando fue que cambio después que se pegó con la canción ya mi ley claro que sí sí ya de visitar y de todo exacto de visitar y todo te gustaría a ti tener un encuentro con él que todo vuelva a la normalidad y por qué no porque mi hermano pero al un llamado ahí que vuelve llamado no es el de todo lo que se sienta si él no se siente preparado que se quede así pero tú le hablas por vas a retirar el barón pequeño sillón y hablan ellos todavía yo no sé no sé pero él sí le ha dicho a mi hermano que vaya a la casa pero cuando mi hermano va nunca está pero actualmente con quien vivió un grito realmente vive solo como con tu tía vive porque muchas personas creen que un guito vive con roche no no vive con roche es lo que comparte mucho el bar con él va a poner de la mañana hasta la noche pero que yo esté perdón allá donde mi tía y es que él tiene su rapa para él para más con guardo yo lo he visto últimamente haciendo coro con guardo allá en la casa de bueno mi gente ya ustedes vieron su versión aquí ella vino a defender a su hermano un guito que ella ama y adora y por qué se ríe de verdad es eso es jugo por si acaso eso es jugo por si acaso porque una vez empiezan a hablar disparate está hablando de eso por si acaso tú sabes cómo es un comentario había de eso ahora vamos a ver comentario de eso yo coge una llamada que era una emergencia y estaban diciendo ah esos entrevistadores y son inexpertos o algo así si somos inexpertos por eso es la vaina nosotros somos así del principio y eso le duele diablo de nuevo así es nosotros empezamos así viéndose la entrevista no dando vueltas hablando de parar así fue que es la conexión el público no quiere el público no quiere a este rematando y a mí callado hable la otra entrevista y me conviene detrás de cámara normal verdad confiésate 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 que yo te hice mentira mentira relajando lo digo porque estaban diciendo que yo estaba de sobresalido la otra entrevista ahora uno no puede hablar en su trabajo entonces ya un mensaje final para el muchacho que vino aquí diciendo que él era el hermano de un grito ya para despedir bueno que sí que te digo que si él se siente hermano de él tú crees que tú crees que en realidad yo son amigos y él está como él está como fundido y y él tiene como ese dolor porque honguito llegó yo no no de seguro selección hermano algo así algo algo así no sé pero algo hay el apellido y todo su charlatán ella y se pasó ahí ahí tú vas a volver bajado y hay que enfrentarlo hay que enfrentarlo si no para salir de duda se hace una prueba los herederos los herederos los herederos eres yo los herederos